Son ellos los jueces que cursarán la primera edición de la maestría en Derecho Judicial en Cuba. Por su importancia y utilidad, esta constituye un paso estratégico en los momentos actuales que vive la nación. Nosotros entendemos que los jueces, más allá del dominio del derecho y de la aplicación de las leyes, tienen que desarrollar ciertas capacidades de ponderación, de análisis de las leyes de integración del derecho, de lectura de las circunstancias que es tan importante para ser justicia, las circunstancias personales, las circunstancias en que se vive de vida de los cubanos. Con un programa novedoso, el estudio de posgrado permitirá también sostener alianzas entre la universidad y los tribunales cubanos. El claustro de profesores es un claustro diverso. No solo incluye profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, sino que incluye profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, también de la Universidad de Las Villas y de otras carreras en otras provincias del país. Con la mirada puesta en potenciar la gestión del sistema y la superación académica, los cursistas comprometidos están. Es un hecho histórico para Cuba porque no existen precedentes de acciones de superación de este tipo exclusivamente para jueces. Por esa razón, el reto es conjugar las complejidades de la función judicial con lo complejo que también tiene seguir estudiando, volver a las aulas, prepararse. También va a tributar toda esta preparación que vamos a tener a lo largo del desarrollo del programa a aplicar estos contenidos en la práctica jurídica y en la práctica judicial en lo que nos desempeñamos en la función de impartir justicia en nombre del pueblo. La primera maestría en Derecho Judicial en Cuba abre posibilidades para la innovación, el empleo de la ciencia en la búsqueda de soluciones ante la reforma judicial y procesal que tienen lugar y se impulsan por el nuevo texto constitucional y un mejor ejercicio de la justicia. Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.